Bienvenidos amigos, amigas madridistas a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. El entrenador blanco que aparcó su idea de intentar el fichaje de Pogba al no considerarlo prioritario, considera que su plantilla está plenamente preparada para dar un golpe sobre la mesa en esta segunda vuelta del campeonato doméstico y de cara a la Champions League con el Manchester City en el horizonte a Yard por febrero. Ahora hay otras prioridades, se habla de dos refuerzos, uno para el centro del campo, un medio centro defensivo que dé un descanso de garantías a Casemiro y otro para la delantera, un delantero centro que finalice las muchas ocasiones que fabrica el equipo. Para este puesto se barajan distintas opciones, ceder a Jovic, vender a Mariano y fichar un nuevo de garantías contrastada estilo Cavani. No vender a Mariano y darle más oportunidades de las que ha tenido hasta ahora. De cualquier manera, si quiere aspirar a todo, debe resolver el problema de gol que tiene el Madrid, sobre todo para los partidos decisivos. Pero el fichajazo del Real Madrid este invierno será sin dudas este hombre. Se lo contamos en unos segundos en Canal Blanco TV. Pero antes, suscríbete si aún no lo has hecho, dale like si te gusta el vídeo y comenta la posible victoria en la Supercopa. En el Real Madrid hay notable optimismo con lo que puede dar de sí el equipo tras la recuperación de Ben Hazard y su vuelta a los terrenos de juego. Será el fichajazo de invierno del Real Madrid. Hazard hizo crack en el duelo ante el Paris Saint-Germain de la fase de grupos de Champions. Su lesión en una zona ya dañada para el belga está siendo tratada con mimo y cautela por parte del Real Madrid, quien no tiene prisa en que vuelva para evitar recaídas. Tanto en el cuerpo técnico como en la cúpula merengue existe plena confianza en lo que está por venir para la plantilla blanca, más si cabe a expensas de la recuperación del 7, un fichaje de garantías. De puertas para adentro están plenamente convencidos de que el belga será determinante en este segundo tramo de la temporada de la misma manera que lo fue en el Chelsea. El exjugador del Chelsea evoluciona favorablemente de su lesión en el tobillo derecho, pero lo hace de manera muy lenta. Se especula que su reaparición podría darse recién a finales de enero o a principios de febrero. En definitiva, se espera tenerlo a pleno rendimiento para los octavos de la Champions frente al Manchester City. A la Madrid y a ganar la final de la Supercopa. Zidane tiene que seguir con su racha y si el equipo sigue con esta dinámica ganaremos la Liga y Champions. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.